¿Pero volverías a hacer programas de estilo CQC, por ejemplo? No, 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 no. Intenté un regreso a CQC cuando se barajó esa idea en televisión. Yo tenía como una bala pasada en el sentido de decir, cuando hice CQC yo tenía 21 años. Entonces sentía que era entretenido volver a hacer notas ahora con, no sé, 13 o 14 años más de experiencia. Pero no me siento cómodo en el formato y prefiero desarrollar otra línea. Es como que, de cierta forma, como que CQC quedó como desfasado del chile actual, ¿o no? Sí, sí, por un lado sí. Y por otro lado también me obliga a tener una personalidad que yo no tengo, ¿cachai? Mi humor es un poco más absurdo. Yo no me voy a estar riendo de ti por algo que no corresponde, ¿cachai? Pero sí voy a reírme de alguna situación. Y CQC te obliga un poco al picaneo, a la acidez que no me queda tan cómodo. Gracias. 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 Gracias.